Aunque este video, está dedicado evidentemente al jefe de la comarca, el HPS, el cual te mostrará la clave psicológica del por qué su comportamiento por décadas de engaños y manipulación, pues, podrás también conectar esto mismo a algunos sacerdotes o líderes con dichas actitudes. Y es lógico que eso suceda así, ya que esta información, es mundialmente aceptada dentro de la comprobación del perfil de un líder de culto. Debes utilizar un análisis sincero y honesto de comprobación al respecto. Como dice el dicho, Dios los crea y ellos se juntan. En psicología existe un concepto llamado la tríada oscura. Este infame tríulo conforman los rasgos de la personalidad que definen lo que comúnmente llamaríamos una mala persona. El primero de estos chicos malos es el narcisismo. Las personas narcisistas tienden a centrarse en sí mismas, a fantasear con un poder ilimitado y a necesitar la admiración de los demás. En conjunto, estos tres rasgos engloban una frialdad emocional. Luego está la psicopatía, es decir, la falta de empatía. Este rasgo convierte a la persona en alguien manipulador, poco confiable y desinteresado por los sentimientos de otras personas. El clad malévolo lo completa el maquiavelismo. Las personas que tienen este comportamiento muy marcado se caracterizan por tener actitudes cínicas y adoptar estrategias cuyo único fin es beneficiar sus propios intereses. En conjunto, estos tres rasgos engloban una frialdad emocional. Algunos estudios han demostrado que los altos niveles de la tríada oscura están asociados con bajos niveles en rasgos como la simpatía, la honestidad y la humildad. Sin embargo, un equipo de psicólogos de la Universidad de Western Ontario, en Canadá, realizó un estudio que sugiere que un cuarto rasgo debería incluirse en este combo de la maldad. Se trata del sadismo. Una tétrada oscura. Los expertos definen el sadismo como una tendencia a involucrarse en comportamientos crueles, degradantes o agresivos en busca de placer o dominación. En el lenguaje común, ser sádico es disfrutar causándole sufrimientos a los otros. Varias de las características del sadismo se superponen con las de los rasgos de la tríada, pero al mismo tiempo, según los investigadores, tiene aspectos únicos que lo hacen merecedor de estudiarlo como elemento que debe añadirse para conformar una tétrada oscura. Maquiavelismo, narcisismo y psicopatía son los tres rasgos de personalidad que forman, según acuñaron Paulus y Williams en el año 2002, la tríada oscura de la personalidad. Se trata de un patrón conductual no patológico, subclínico. Quienes los presentan no tienen por qué ser personas enfermas ni delincuentes. Estos rasgos se caracterizan por compartir la frialdad emocional y el engaño como elementos distintivos, teniendo en común las relaciones interpersonales de estas joyas a las casas sensibilidad, el egoísmo y la malicicidad, John C. Paulus, 2009. Los tres temas favoritos de la tríada oscura son la dominación, el control y el poder. El problema está en que la dominación, el control y el poder suprimen el desarrollo de la empatía. El maquiavelismo se caracteriza por el cinismo, la astucia y la manipulación de los demás. Una persona maquiavélica se guía por el éxito personal por encima de las metas comunes. Se rigen por pocas normas éticas y hacen lo necesario para obtener sus objetivos y poder disfrutar del éxito real. El narcisismo se define por el egoísmo. Al principio son muy queridos por los demás pero transcurrido un tiempo son cada vez más impopulares. Paulus y John, 1998. Disfrutan de ser el centro de atención y de vincularse con gente importante y con poder, mientras consideran a la mayoría no merecedores de su atención o mixta. El tercer componente de la tríada oscura es la psicopatía. Estas personas no parecen lo que en realidad son, se ocupan de mimar los sentimientos humanos a nivel cognitivo, aunque emocionalmente sean incapaces de sentirlos de manera genuina. Clecley, 1976. Tienen baja empatía emocional, impulsividad y ausencia, o poco sentimiento, de culpa. Entre otras hipótesis, los estudios plantean esta explicación. No resultan más atractivas las personas de la tríada oscura y por eso se perpetúan sus genes. Una investigación encontró que la atracción física de las mujeres hacia los hombres aumentaba cuando se los describió con rasgos oscuros, egoístas, manipuladores e insensibles, en comparación a cuando se los describía en términos de sus intereses, sin las características de oscuras Carter, Campbell, y Monser, 2014. Otro estudio encontró que las mujeres se sentían más atraídas por los rostros de los hombres narcisistas, Marcinkowska, Lyons, y Elle, 2016. El narcisismo. Se caracteriza por la grandiosidad, el orgullo, el egoísmo y la falta de empatía. El narcisista tiene una autoimagen positiva aunque poco realista, considera a los demás indignos de su atención o amistad, y tienen un autoestima inestable y frágil altamente susceptible a la información negativa y desafiante. El maquiavelismo. Se caracteriza por la manipulación y explotación de los demás, ausencia de moralidad, insensibilidad, crueldad y un mayor nivel de interés propio. Son cínicos, manipuladores, sus comportamientos se dan para asegurarse objetivos de compensación tales como el éxito personal a costa de los demás, y tienen pocas normas éticas, es decir, harían lo que fuera con tal de conseguir sus objetivos. La psicopatía. Se caracteriza por un comportamiento antisocial continuo, impulsividad, egoísmo, rasgos insensibles y crueles, empatía embotada, encanto superficial, indigno de confianza, falsedad o insinceridad, incapacidad para experimentar remordimiento o vergüenza, falta de juicio y dificultades para aprender de la experiencia, insensibilidad en las relaciones interpersonales ordinarias. ¿Qué es la tríada oscura? La tríada oscura es una frase que es poco probable que haya escuchado en el lugar de trabajo, pero es una de las palabras de moda en el mundo de la psicología. Se refiere a tres rasgos de personalidad distintos pero relacionados. Narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Narcisismo. El narcisismo proviene del mito griego de Narciso, un cazador que se enamoró de su propio reflejo en un charco de agua, y se ahogó. Las personas narcisistas pueden ser egoístas, jactanciosas, arrogantes, carentes de empatía e hipersensibles a las críticas. Maquiavelismo. La palabra proviene del renombrado político y diplomático italiano del siglo XVI. Nicoló Machiavelli obtuvo notoriedad cuando su libro de 1513, El Príncipe, fue interpretado como un respaldo a las artes oscuras de la astucia y el engaño en la diplomacia. Los rasgos asociados con el maquiavelismo incluyen la duplicidad, la manipulación, el interés propio y la falta de emoción y moralidad. Psicopatía. Los rasgos de personalidad asociados con la psicopatía incluyen falta de empatía o remordimiento, comportamiento antisocial y ser manipulador y volátil. Es importante señalar que existe una distinción entre los rasgos psicopáticos y ser un psicopata, con su asociación común con la violencia criminal. Tradicionalmente, los psicólogos han identificado los rasgos de la tríada oscura midiendo diferentes tipos de personalidad por separado. Sin embargo, en 2010, el Dr. Peter Jonasson, entonces profesor asistente de psicología en la Universidad de Western Florida, y su coautor, Gregory Webster, profesor asistente de psicología en la Universidad de Florida, desarrollaron la escala de calificación Dirty Dosing, o una metodología de 12 ítems para medir los rasgos de la tríada oscura. La medida de Jonasson y Webster pide a las personas que se califiquen a sí mismas en función de estas preguntas. Tiendo a manipular a los demás para que me salgan con la mía. He utilizado el engaño o la mentira para salirme con la mía. He utilizado los halagos para salirme con la mía. Tiendo a explotar a los demás para mi propio fin. Tiendo a carecer de remordimientos. Tiendo a no preocuparme demasiado por la moralidad o la moralidad de mis acciones. Tiendo a ser insensible o insensible. Tiendo a ser cínico. Tiendo a querer que los demás me admiren. Tiendo a querer que los demás me presten atención. Tiendo a buscar prestigio o estatus. Tiendo a esperar favores especiales de los demás. Es difícil encontrar algo positivo que decir sobre el impacto que tendrían los rasgos de la tríada oscura en el lugar de trabajo. Alguien con tal estructura psicológica probablemente mostraría un comportamiento indeseable. Como ser agresivo, volátil, egoísta y engañoso. O una combinación de esos rasgos en su artículo de 2013. El lado oscuro de la personalidad en el trabajo. El Dr. Seth Spine. Profesor asistente de la Escuela de Administración de la Universidad de Binghamton en Nueva York. Dijo que había evidencia de una relación bastante sólida entre el maquiavelismo y la toma de decisiones poco ética en las organizaciones. La investigación de Delroy, Paulus y Kevin Williams, psicólogos de la Universidad de Colombia Británica, argumentan que las tendencias asociadas con el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía a menudo se superponen, pero las tres son entidades separadas. Investigaciones posteriores encontraron correlaciones comunes entre ellos. Deshonestidad y falta de humildad. Sin embargo, hay evidencia de que el narcisismo, al menos inicialmente, puede manifestarse de forma relativamente positiva si deseable su narcisista a menudo hará un esfuerzo con su apariencia y parecerá encantador y amigable puede que sea concienzuda y esté orientada a los logros, ya que eso también se reflejará bien en ella pero, con el tiempo, su tendencia constante de yo, yo, yo puede llegar a desgastar a las personas que la rodean. Patrick Pagan, profesor asociado de comportamiento del consumidor en Goldsmiths, Universidad de Londres, en el Reino Unido, también sugiere que los rasgos oscuros pueden ayudar a las personas a salir adelante, incluso si no se llevan bien. La alta autoestima de los narcisistas puede darles un gran anhelo de liderazgo, las personas psicopáticas tienden a concentrarse en los logros sin preocuparse demasiado por el efecto que su ambición podría tener en los demás, y los maquiavélicos pueden ser muy hábiles para presentarse a sí mismos con buenos ojos. Claramente, estos rasgos ponen los deseos de un individuo del lado oscuro por encima de las necesidades de la organización, las personas dentro de ella y aquellos a quienes sirve, y esto puede destruir buenas organizaciones, particularmente si esta persona tiene un rol de liderazgo por lo tanto, los gerentes de todos los niveles deben estar atentos a los comportamientos de la tríada oscura, protegerse de ellos y lidiar con ellos enérgicamente. Puntos clave. Los rasgos de personalidad de la tríada oscura, narcisismo, psicopatía y maquiavelismo, pueden ser tóxicos y dañinos en el lugar de trabajo, pero tenga en cuenta que alguien que exhibe estos rasgos puede inicialmente ser un gran triunfador y potencialmente encantador, consensudo y orientado a los logros. Lo fundamental para estos tipos es la indiferencia de una persona por los demás y una obsesión consigo misma, dice Alpaolo Quemeyer, PhD, psicoterapeuta y autor de Poder Frágil. ¿Por qué tener todo nunca es suficiente? Cárencen de compasión, empatía y una brújula moral. Las personas con rasgos de la tríada oscura tienen una alta disposición a explotar a cualquiera para salir adelante, y sienten poco remordimiento cuando causan daño a los demás también pueden ser engañosos y agresivos. Puede ser difícil reconocer a una persona con una personalidad del tríada oscura porque es carismática y encantadora, dice O'Quemeyer son maestros en adular y hacer que una persona se sienta especial y afortunada de estar en presencia de una persona de elevado gusto, inteligencia y compasión. Pero las personas que tienen una personalidad del tríada oscura no pueden mantener esta percepción para siempre con el tiempo, queman las relaciones explotando a las personas con las que se acercan, explica O'Quemeyer. Las personas con una personalidad del tríada oscura son maestros en lo que se conoce como el ciclo narcisista de abuso y gaslighting, dice O'Quemeyer cuando se les desafía, rápidamente cambian las tonas para convertirse en víctimas. Inconsistencias en sus historias Si bien son profesionales en la manipulación de hechos para su propio beneficio, con el tiempo no pueden mantener su apariencia perfecta, dice O'Quemeyer los supuestos hechos y los antecedentes de sus vidas son inconsistentes y no cuadran. Es peligroso tener cualquier tipo de relación, ya sea una amistad, una aventura íntima o una asociación comercial, con alguien con un perfil de personalidad del tríada oscura, dice Estos individuos están programados para explotar y procederán a hacerlo, independientemente de cuanto desee que cambien. Claro, las personas con rasgos de personalidad de la tríada oscura pueden cambiar, pero la probabilidad del que eso suceda es minúscula, creo que Meyer los rasgos de personalidad que componen una tríada oscura están profundamente arraigados en su psique y son muy resistentes a cualquier tipo de desafío que pueda manifestar un cambio. La mejor estrategia es alejarse de ello lo más rápido posible. Si se encuentra en una situación en la que no está seguro de si la persona tiene una personalidad del tríada oscura, o si simplemente no puede escapar, busque la ayuda de un terapeuta o consejero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!